¿Qué es esto? Es una gráfica que muestra los niveles de audiencia. La gráfica indica que mantenemos nuestros índices de audiencia. Solo entre las mujeres. Por favor, no es necesario que me lo agradezcáis. En fin, siempre he sido un imán para ellas. Mira, Toni, aquí sobran los egos personales. Si las mujeres nos ven es porque yo dirijo este programa. Una mujer sensible, femenina, cálida... Mariví tiene razón. ¡Cállate! ¿Te he pedido que opines? A ver, opiniones. Te daré la mía, Mariví. Se os están escapando los hombres. Eso va por ti, señor. Hace tiempo que no tenéis una sola idea nueva. Pues eso va por ti, seguro. Así que quiero novedades que atraigan al público masculino. ¿Me pasáis el azúcar? ¿Y si conectamos con el fútbol en directo? Espero que a ti no te estemos pagando por dar ideas. ¿Qué tal un especial sobre mi trayectoria profesional? ¡Ay, qué chistoso es de buena mañana, Eduardo! ¡Hombre, por el amor de Dios, cállate! ¿Y una sección sobre conflictos bélicos internacionales? Deprimente. Una de belleza masculina. Mariconadas. Ecología. Siguiente. Ya está. Yo puedo hacer una sección de... Mariví, si dejas la frase ahí, saldremos ganando todos. Eduardo, Directo 24 tiene una audiencia muy aceptable y sigue una línea coherente. El público masculino volverá, ¿verdad, Mariví? Sí, sí. Querida Sonia, el público que se va no vuelve. ¡Y de mi cadena no se escapa ni Dios! Así que ya sabéis, mirad el rumbo y mantened el timón con firmeza y con doble turno de vigía. ¿Habéis visto? Se habla como si estuviera en un barco hoy. Antón, toma, que te veo con hambre. Extraña tripulación. Voto a Bríos. Ideas nuevas. Ya sabéis, remad en esta dirección. ¡Shh! Ideas nuevas. Ideas nuevas. No me presten que mueran. El tonto de los cojones, ¿eh? Va y me dice que grito a Fanny por celos. Como si a mí me importara lo que hagan ellos dos, vamos. Mira, mira, mira. Gracias, se me intestan. Ay, Dios, Cris, me quiero morir. Solo me falta verlos juntos todos los días. ¿Quién te mandaría a enamorarte de él? Cris, pero si a ti te pareció una idea genial. Porque pensaba que te iba a corresponder, pero viendo que no le interesas... ¿Qué? Vamos, que pasa de ti como pareja. ¿Cómo? O sea, que contigo no le apetece. Cris, para o empieza a llorar. Ay, lo siento, Sonia, pero es que una tía que vale tanto como tú no debería perder el tiempo sufriendo. No, no. No, no. No, claro que no. No, no, claro que no. No, 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 no. No, yo valgo muchísimo, no voy a pasarme la vida esperando a Diego. No. De eso nada. No, de eso nada. De eso nada, vamos. De eso nada. Voy a conocer a otros hombres. Hola. Qué mazo, ¿eh? Pues si quieres, esta noche salimos a ligar. Pues mira, sí. Claro. Fíjate lo que te digo. Sí, quiero, quiero. Muy bien. Hoy empiezo una nueva etapa. Eso es. Voy a triunfar. ¿Qué digo triunfar? ¿Qué coño? Voy a arrasar, vamos. Voy a comerme la noche. Pero, pero, por favor, no se lo cuentes a nadie. Que me va muchísima vergüenza, comprendes. ¿Qué? Hola. Hola. A este Diego le tengo loquito. Pero, ¿cómo se puede ser tan mal? ¿El tiempo hay desnudo? Tú no veas si eres inocente, ¿no? Mira, por ejemplo, a Retú. ¿Qué crees que tiene todo el rato la cabeza? Te loco. Dios, qué asco, ¿no? ¿Ha vuelto ya Fanny con lo suyo? No, todavía no. Va a tener que editar su vídeo a toda prisa. Es un niño habitual. ¿Qué le ves? Ya sé lo que te puedes poner esta noche. Sí, el vestido ese, el rojo, así con el escote. Cris. Ay, el escote. ¿Pero qué pasa esta noche? Nada. 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 Típica contestación que quiere decir algo. Pues no pasa nada. Y Cris y yo nos vamos. Hasta luego. Oye, pero por favor. Oye, por favor. No seáis así de ratas con la información. Contádmelo un poquito, ¿no? Cris, nuestro vídeo ya está hiltado. Ven a verlo. Pues es que no puede, lo siento, no puede. Porque me tiene que contar qué va a hacer Sonia esta noche. ¿Y qué va a hacer? Nada. Oye, ¿qué pasa aquí? Que Sonia va a hacer algo esta noche. No jodas. Cuéntalo, Cris. Ah, no hay nada que contar. ¿Eh? Cris y yo vamos a ver una película en su casa. ¿Una peli? Ay, sí, claro. Y entonces para eso te necesitas un escote hasta las rodillas, ¿no? Venga, Cris, cuéntalo ya si vais a salir a ligar. Dilo. No lo sé, no lo sé. Si lo sabes, si lo sabes, si lo sabes. Cris, por favor. Eso es un sí. No, no es un sí. No es ni un sí, ni un no. Es un no sé, no sé que a lo mejor sí. Pero bueno. Cris, por favor. Solo un poquito, un poquito. Solo hasta que Sonia encuentre a un chico majo. Cris. Hombre, Sonia sale de caza divorciada al ataque. Machos temblantes. ¿Y tú qué pasa? ¿Te vas a contarme? Te llevo tomando y ya no puedo grabar la pastilla de poder. Cris, ¿ha terminado ya Fanny de montar su vídeo? Está terminando. Marivir, por favor. ¿Y dónde se ha metido Tony? En la escaleta. Discutiendo con Yoli en maquillaje. Pero bueno, si el programa va a empezar, ¿de qué leches discuten? ¿Pues de qué van a discutir? De lo del tiempo al desnudo. Estamos indignadísimas. Pues mira, indignaros después del programa. ¿Cómo hago yo? Que soy más feminista que nadie y aquí estoy. Quiero a Tony ahí sentado ya. En la escaleta, Marivir. ¡Mira lo que hago yo con escaleta! Por Dios, Marivir, si es la escaleta de realización con todas las anotaciones. Pero, ¿cómo me has hecho romper la escaleta? ¿Pero tú qué te crees que es esto? ¿Un cachondeo? Aquí se viene a trabajar. No a pasar el rato. Mira que dejarme romper la escaleta. No lo entiendo. Marivir, por Dios, contrólate. Ay, sí. Tienes razón, Cris. El programa está a punto de empezar y no puedo dejar que este zoquete me desquicie. Venga, siéntate ya. ¿Qué te sientes ya, hombre? Sí, sí, sí. Prevenidos. Faltan cuatro minutos. Tres minutos cincuenta y ocho, burro. Ay, este me va a hacer coger la baja por depresión. Búscame a todo el mundo. ¡Que el programa empieza ya! No me cuentes tu vida y haz las cosas bien. ¿Quieres? Sí, mujer, que solo te falta pegarle. No, tranquilo, no le falta. ¿A ti qué estás cantando ahora? No sé cómo puedes permitir que te trate así. Lo de hoy en control es que me he dado vergüenza. Eso ha sido una tontería. Lo ha hecho sin querer. ¿Sin querer? Venga, por favor. Si eso ha sido sin querer, te va a hacer cuando sea queriendo. ¿Te va a abrir la cabeza con la petaca del micro o qué? Eh, que eso fue un accidente. Se le soltó el cable y casualmente me dio. Pero la cicatriz ya apenas se ve. Debes ponerle una queja en el Departamento de Relaciones Laborales. Es anónimo, o sea que no se va a enterrar. Pero si a mí no me molesta Marini. ¡Claro que te molesta! Tú no te das cuenta, pero todo esto te está provocando un gran daño moral. De verdad. Chao, bonita. ¿Ah, sí? Sí. Mira, mañana vamos y ponemos la queja. ¡Coño, ya está bien! Oye, me parece fatal que te quedes aquí espiando a Sonia, ¿eh? ¿Yo espiando? Ni la había visto. ¿Qué? Para que uno se le ha acercado a ninguno. Véalas, sola. Bueno, que ya. Esa es mi amiga, tengo que protegerla, ¿eh? Ya. Pues nada, creo que no le va a hacer falta. Te está mirando desde allí. Y he visto que no estabas acompañada. No. No sé qué falla. Tal vez no estoy siendo muy natural, ¿no? Pues no. Emites hundas de desesperación a distancia. A ver, relájate. Intenta acercarte a un chico y ser tú misma, ¿vale? O sea, un manojo de nervios neurótico perdido. ¡No! Una mujer natural. Guapa e inteligente. Vale. Muy bien. Venga, a buscar, no sé, no dirá nada. Mira, mira. Ese morenazo de ahí, ¿qué te parece? Está mal. Buena. Qué bueno. Muy bien. Sí. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, si me permitís, voy a dedicarle este tema a mi amiga Sonia, para que esta noche tenga mucha suerte. Suerte. Bueno, pues, alegría, que corra el vino. Oye, estoy encantadísimo de que nos hayamos conocido de verdad. Lo levo. ¡Gracias!